Se escucha bien áspera, escucharon mis brudas, la pintura está bastante contaminada, pues yo les dije que se duró prácticamente dos años parados ¿Cómo les dirán si no estaba contaminada la pintura? Entonces dejó como que una línea, entonces tuvieron que pulir el área como les digo para pintar el... Hola, hola mis amigos, mis amigas, mis brudas, en el video del día de hoy van a venir mis amigos de Narto Detail Mis brudas, si no me siguen en mi página de Instagram, aquí se los voy a dejar de este lado, por favor vayan a seguirme en mi Instagram y a mi TikTok Mis amigos de Narto Detail, ellos son detailers profesionales, el día de hoy le vamos a dar amor al jipón Le vamos a hacer una corrección de pintura después, le vamos a aplicar un cerámico, creo que tiene una duración por 3 o 5 años Como podrán ver, la pintura del jip, pues obviamente no va a estar en perfecto estado porque es un carro, pues el jip es 2013, prácticamente tiene 8 años de edad la pintura Súmenle o réstenle 2 años más de vida porque pues estuvo parado 2 años en el taller cuando se le estaba haciendo el trasplante de corazón, el primero y el segundo Entonces pues sin lavarse de hecho la pintura, como podrán escuchar, se escucha bien áspera, necesita una descontaminación bien cabrona Los pasos para poder aplicar un cerámico en un carro son lavar el carro, descontaminarlo, descontaminarlo bien, de ahí se va a hacer la corrección de pintura Si no descontaminas bien, te hace el trabajo de corrección más difícil, entonces es muy importante descontaminar bien antes de hacer la corrección de pintura Hay veces que solo se requiere un paso en carros nuevos como lo serían en el caso del tío O muchas otras veces se requiere hasta dos pasos, no importa si el carro es nuevo o viejo, todo depende del trato que le hayan dado en la agencia o la persona, el dueño Terminando la corrección de pintura, haciendo un trabajo de calidad, ya de ahí se pasaría a aplicar el cerámico ¿Por qué estoy haciendo referencia en que se tiene que hacer un trabajo de calidad? Porque si no corriges bien la pintura del carro antes de aplicar el cerámico, los detalles van a quedar abajo del cerámico Entonces esos ya no se pueden corregir, o bueno, si se pueden corregir, pero tienes que quitar el cerámico y eso es un chambón Hay detalles en la pintura del Jeep que posiblemente no vayan a salir con las correcciones de pinturas que le hagamos Hay otros detalles que sí, como les digo, la pintura no está en perfecto estado Al contrario, yo podría decir que está un poco dañada Como los detalles que se ven aquí, por ejemplo El tacho está un poco cenizo, todas esas cosas va a volver su brillo Hay otros detalles en los que no va a salir, pero se va a tratar de perfeccionar lo mejor posible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cabrón? ¿Cómo estás? Suena muy bien Lo primero es que es wild ¿Qué piensas? Lo amo Lo amo el color de la corrección de color Esa es mi color de color, por lo que he añadido esa cosa Amigos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un full wash done, decontaminate, clean el wheels, get it all prepped for ceramic coating Y así, vamos a hacer un 2-step correction para ti hoy, que va a tener dos diferentes pads Una vez, vamos a usar un agresivo pad, y vamos a usar un heavy compound Eso va a retirar la mayoría de los swirls, probablemente 70-80% de ellos Y luego, vamos a ir a un refinerio de la corrección, que va a ayudar a retirar algunas de las micro marcas Es un caro hermoso, ha puesto mucho trabajo en él, así que queremos asegurarse de que sea para él Va a ser la bañada del carro, van a tumbar, y de ahí se le va a aplicar un descontaminador de hierro, me parece Ya estamos en el paso del secado Estas agarran mucha, pero mucha agua, van a agarrar litros de agua, pero a diferencia de solo microfibras Principalmente son buenas para todo, pero si tienes toallas, especialmente para sacar, te va a hacer el trabajo muchísimo más fácil Allá trae una de waffle Y ya vamos a empezar a descontaminar en serio Years of dirt and grime just getting embedded in the clear coat Feel it, feel how rough it is, now come over here, see how smooth that is So you're basically removing all of this, because when you polish and paint correct, you're basically removing dead clear coat But if you don't do this, while you're polishing, you're going to contaminate the pads And this paint will never be perfect En la escala del uno al diez, ¿qué tan mal está? A scale of one to two ten It's pretty bad, we have to throw away this clay after, so, you can hear it ¿Qué es seguro? ¿Escucharon mis gurús? La pintura está bastante contaminada, pues yo les dije, o sea, duró prácticamente dos años parado Es obvio que se va a acumular tanta contaminación, pero... Ustedes dirán si no estaba contaminada la pintura Acaban de empezar, este... vamos a enseñarles cuál es la diferencia entre la parte que ya está corregida y la parte que no Si se dan cuenta, ahí en la luz, vean el reflejo Y vean de este lado Ahora vamos al otro lado Let's go to the other side Vean nomás como se ve Ya se alcanza a ver como un pequeño espejito ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a limpiar cualquier polvo extra que tenemos en el carro Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo al mismo tiempo para eliminar cualquier polvo Antes de prepararlo para el coating Ya terminaron de corregir todo el dip Ahora sí, lo único que están haciendo es Están tratando de quitar todo el polvo que dejó el polvo Porque cuando estás corrigiendo la pintura Pues obviamente se está levantando transparente el polvo y todo ese rollo Entonces tienes que quitar todo eso antes de empezar el ceramic coating Una vez descontaminada el área Ya puedes empezar a aplicar el cerámico Así que... Entonces este es el G-Technic panel wipe Que remove all the oils Vamos a empezar a aplicar el cerámico coating Y vamos panel by panel Use 3 towels to get it off This is the first buffing towel Second buffing towel And then anything that's left over with a third towel It's not wet, right? No These are brand new towels And then right after we ceramic coat it we throw them away What we're doing right now is we're leveling it The towels After we wipe it We're gonna buff it Level it all off Make sure it's all clean So it cures to the panel But doesn't leave high spots and stuff Mmhmm Mmhmm Uh 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 Ya una pequeña imperfección de la aplicación del cerámico Aparentemente el aplicador del pad que estaban utilizando para aplicar el cerámico Estaba contaminado Entonces dejó como que una línea Entonces tuvieron que pulir el área como les digo Pero para quitar el poder corregir algo, necesitas quitar el cerámico puliéndolo y ahora sí empezar a pulir la superficie. Entonces lo que están haciendo aquí ahorita, que están puliendo, van a volver a preparar la superficie con el panel wipe que está ahí, que es para quitar los aceites del poli y ahora sí van a volver a aplicar el cerámico. Es la reacción de las personas cuando estoy conduciendo y me paro en la luz, y cuando vean que esto se mueve y todo, y me dicen, ¿qué diablos está pasando? Es increíble, increíble Jeep. Esto es genial, cuidado de eso. Gracias por nos ayudarnos a cuidar de eso. Quedó precioso, la verdad yo sí estoy muy contento con el resultado, no pensé que se fuera a ver tan bien, como yo les había dicho al principio del video, la pintura estaba en muy mal estado, desde que lo compramos pues prácticamente se le dio 0 una vez, y a partir de ahí pues ya no hubo más tratamiento para la pintura, luego pues estuvo dos años parados en talleres, que no lo lavaban, a veces que estaba en el sol, etcétera, etcétera. Pero la verdad yo sí quedé muy contento con el resultado, así que por favor déjenme en los comentarios qué les pareció el Jeep, cómo se ve, la verdad como les digo, a mí me encantó cómo se ve, parece espejo la pintura. No se olviden de suscribirse, de seguir a mis amigos de Naruto Detailing, aquí les voy a dejar su Instagram de este lado, para que lo vayan y lo sigan, por favor denle apoyo, comentenles ahí en sus trabajos, la verdad hacen muy buenos trabajos. Espero que les haya gustado el video, por favor compártanselo a quien le pueda servir, no se olviden de suscribirse a mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, mi TikTok, nos vemos en el siguiente video, muchísimas, muchísimas gracias. No, no adiós, no adiós, no adiós, no adiós, no adiós, no adiós, we'll be back again, we'll be back for that one. No, no adiós, no adiós.